La Iglesia de Jesucristo La belleza de nuestro ser cristiano En este rostro boliviano que es multietnico, plurinacional Que vinimos de diferentes regiones, de diferentes zonas del país Por lo tanto también culturalmente de alguna manera diferentes Chapacos, Collas, Cambas, Guaraníes Todos estamos aquí congregados en una gran familia La gran familia de los hijos de Dios Bienvenidos a nuestra prelatura de Aiquile Estamos muy felices de poder tener presente En nuestra padroquia de Aiquile a 17 jurisdicciones Para este primer congreso nacional de la infancia y adolescencia misionera El Cardenal nos ha escrito y nos ha dicho que No puede estar aquí él Pero sí nos acompaña con la oración Nos acompaña con su entusiasmo, con su alegría Y pide, atentos chicos Pide que los niños y niñas y adolescentes de Bolivia Sean realmente discípulos misioneros de Jesús Jesús te seguiré Donde me lleves iré Muéstrame ese lugar donde vives Quiero quedarme contigo allí Primer congreso nacional de la infancia y adolescencia misionera de Bolivia Dejen que los niños vengan a mí Con este lema La prelatura de Aiquile Del 7 al 10 de enero de 2010 Acogió el primer congreso nacional De niños y adolescentes misioneros Sin duda, una inolvidable experiencia de fe y de compartir A Jesús lo siento en mi corazón ya Y cuando oye eso todo ya lo siento ahí a mi lado Que no se queden a ver tele ahí aburridos toda la tarde Que vayan a nuestro grupo a jugar, a hablar de Dios Y a hablar de la Biblia Y enseñarnos a orar Me siento bien Y me siento como una niña misionera Que hace lo correcto Nosotros niños y niñas Como don preciado de Dios en la iglesia Nos hemos puesto en camino Y hemos vivido con entusiasmo Alegría y fascinación Junto a otros niños y niñas Y adolescentes misioneros de todas partes de Bolivia Un encuentro profundo con Jesucristo A este encuentro misionero De la iglesia boliviana Asistieron las 18 jurisdicciones eclesiales Con un total de 400 participantes Entre niños, acompañantes, animadores y organizadores Exposiciones Trabajos de grupos Cantos Juegos Dinámicas Y expresiones culturales Caracterizaron a este encuentro Los títeres A iniciativa De la diócesis de Potosí Enfocaron La solidaridad En las distintas realidades Difíciles Que viven los niños en nuestro país Incentivando así La necesidad de ayudarse Mutuamente El padre Eugenio Scarpellini Director de obras misionales pontificias Trabajó la pregunta ¿Cómo encontrarse con Jesús? A lo que los niños respondieron A una sola voz Llevando la palabra de Dios A las familias A los pobres A los que no tienen fe Y a los que necesitan de Dios Jesús Ha marcado en mi corazón Que yo pueda ser un niño bueno Que todos somos importantes Para todos Y que todos Formamos parte de la iglesia Todos los niños y adolescentes misioneros Organizados en varios grupos Visitaron las diferentes comunidades locales Con el objetivo De despertar El espíritu Y fortalecer el compromiso misionero En todos los pobladores aiquileños Tan solo importa tu corazón ¡Wow! ¡Wow! Tú y yo Podemos ser amigos Tú y yo Podemos ser testigos Del amor Tú y yo Fueron días llenos de comunión Oración Intercambio Y convivencia fraterna Que llenó el corazón De todos los participantes Queremos reafirmar Nuestro encuentro personal Y comunitario con Jesucristo Darnos a conocer como personas Señalar la identidad de cada cultura Poner en común los talentos y dones Que Dios nos dio Para reflejar esa alegría A todos nuestros hermanos Como niños y niñas misioneros Nos comprometemos a Vivir el encuentro con Jesús Nuestro amigo En la Eucaristía Llega la oración Para alimentarnos espiritualmente Llevar la palabra de Dios A los que no lo conocen Que se han alejado de Él Y tienen deseo de conocer Y amar lo conocido Yo siento que Jesús es bueno Que quiere a todos los niños Que hay en todo el mundo Lo siento bien Aquí dentro de mi corazón Y me hace sentir feliz También era la infancia América con Cristo América 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 con Cristo Escucha la palabra Aprende del maestro Quiero agradecer de verdad A Monseñor Jorge Por la acogida A todos sus colaboradores De manera especial A la hermana Rosina Que han trabajado artísimo Sé que esto es parte De la misión permanente Que ustedes están viviendo Felicidades Felicidades de veras Por el trabajo Y gracias Gracias a todos ustedes Realmente Este primer congreso Dejó muchos resultados Que motivaron el compromiso De todos los niños Y adolescentes Presentes Entre los que podemos destacar Que para ser discípulos Misioneros Amigos de Jesús Debemos Haber escuchado La llamada De amor Que Él nos hace Tener la capacidad De estar con Él Saber que el discípulo De Jesús Se alimenta Y bebe de su palabra Que le ayuda A cambiar de vida Y ser fieles A su seguimiento Renunciando A una parte De su vida Para anunciar La buena nueva Asimismo Ser misioneros Promotores de la vida Significa Que nosotros Como niños Manifestamos Que hay que cuidar Lo que Dios ha creado Para bien De todos nosotros Que debemos Respetar La vida Desde su inicio Hasta su final Reconocer Reconocer Que hay muchos niños Y adolescentes Que son atropellados En su dignidad Y que debemos Buscar formas De superar Estas realidades Y por último Tenemos el compromiso De evangelizar Porque desde pequeños Somos discípulos Misioneros Para comunicar Más allá Más allá De las fronteras Más allá De las fronteras Con Jesús Más allá De las fronteras Más allá 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 Más allá